El domingo estaremos con la doble jornada, todavía no se sabe si es aquí en el parque o en el centenario Primera hora en la transmisión de obra de fútbol Brasil y Argentina Pero tal área, atención con esto, tiene el primer Uruguay, disparo para abajo ¡Gol! Uruguay, Uruguay a costa ¡Gol! Uruguay Franco Franco, Franco, Franco a costa, señores, cuando les contaba lo que se venía el próximo domingo El pelotazo largo por izquierda Fue para Franco a costa, remató Mancito, pelota, no llegó el arquero No pudo hacer nada Carlos Grado, marca el primer Uruguay al minuto número 28 Aparece Franco a costa Uruguay en el parque central dice que le gana 1 a 0 a Perú por la segunda fecha del hexagonal final de Sudamericano Sub-20 Y es verdad que no era un valet que no lucía pero manejaba la pelota Copaba el territorio y estaba mucho más cómodo en la cancha la selección de Fabián Coito Así lo jugaba el primer tiempo, recuperando arriba y yendo a buscar todas las pelotas Y así aparece el primer gol, una pelota larga que pelea a costa Que le queda a Rodrigo Amaral para que ceda otra vez para costa Tremendo el pase del número 20 de Rodrigo Amaral que rompe esquemas, que rompe líneas, que saltea situaciones Así lo hizo, nadie esperaba esa pelota de gol para Franco a costa que manejó la ansiedad Que esperó al arquero y que después definió, lo gana Uruguay 1 a 0 y lo gana bien en el parque central Regueira Tavares, hombres de barrio, hombres de fútbol Tazo largo que mete Mauro Arambarri, vino para Franco a costa De primero para Facundo Castro, se mete al área, está el segundo, cuidado Allá va Facundo, mete centro, por el segundo palo lo tira Amaral Por bajo para Pereiro, enganchó, es un golazo, lo tira, está tirado Un goel Uruguay, 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 tom, 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 perreiro ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Pereiro un golazo! ¡Golazo, Burín! ¡Golazo, Botija! ¡Notable Pereiro el minuto número 10! ¡Recibió! ¡Recibió de Rodrigo Amaral! ¡Entra al área! ¡Escapó de un hombre! ¡Remató con pie zurdo! ¡Hay gol! ¡Hay gol de Uruguay! ¡Gastón Pereiro Uruguay le gana 2 a 0! ¡Perú! ¡Aquí en el parque central! ¡H.B.F. Y todo empezó con Mauro. Una pelota larga. Una bocha bien larga para Costa. Que jugó de primera. Con el profundo Castro. Que siempre, siempre va hasta el final de la cancha por la derecha. Así tiró el centro. Pasado. Para que Amaral. El tranquilo. El gordo. Como le dicen en la interna. Se tome ese tiempo. Esa pausa. Y lo espera Pereiro. Y después. La magia del hombre de Nacional. El que juega entre casa. El 10. El talentoso de la selección. Que gambeteó. Enganchó. La puso al lado del palo. Lo gana bien Uruguay por 2 a 0. Regueira Tavares. Hombres de barrio. Hombres de fútbol. El señor se desvía. Mauricio Leemos la pelota. Punta derecha. Otro córner. Que va a tomar Perú. Atenti. Hay tiro de esquina para los peruanos. Le pegó Canales. Centro. Se quedó el arquero. El cabezazo. Gol. Hay gol. Hay gol. Hay gol. Hay gol de Perú. Atención con esto. ¿Qué fue el hombre tanto? El 19. Ugarriza. Ugarriza descuenta. Minuto número 21. Gol de Perú. Gol de Ugarriza para el elenco que dirige Rivera. Y por suerte el fútbol tiene estas cosas. El fútbol termina sorprendiendo. Cuando parecía que Uruguay lo iba encaminando a liquidarlo. Aparece esto. Un hierro. Un error. Una grosería de Grusiaga. Al cual no se le puede decir demasiado. Porque ha tenido un gran campeonato. Pero en esta pifió. Y terminó costándole el gol a Uruguay. Descuenta Perú. Se abre el partido de vuelta. Un juego que estaba casi que solucionado. Regeira Tavares. Hombres de barrio. Hombres de fútbol. Bueno señoras y señores lo van retirando del terreno. A Rodríguez Maral no va más para Maral. Seguramente entra en su lugar Ramiro Guerra. Se gana todos los aplausos acá de la de Gau de todo el parque central. El pelotazo largo de Grusiaga. Por izquierda la Perón Pereiro. Allá la busca Franco Acosta arriba. Viene de evolución para Pereiro. Antes de con esto que puede estar el tercero. Se viene Tontón. Se viene Tontón. Tres jugadas a Aramberri. Lo tiene. Tiró. Gol. Vale o no vale? Vale o no vale? Sí, gol. 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 Gol de Uruguay. Aramberri. Aramberri el autor del tercero. Señoras y señores. Hay el tercero en el parque central Dudón Liña, ¿qué pasó? No quiero otra como contra Venezuela Es gol de Uruguay Es gol de Mauro Arambarri Gran jugada, gran jugada Que metió Gastón Pérez y le puso un pase Medido a Mauro Arambarri El hombre defensor Sporting que marca el tercero El minuto número 32, el segundo tiempo Uruguay le gana 3 a 1 a Perú Aquí en el parque central Y lo que pasa es que el que se quema con leche Ve a la vaca y llora, por eso Por eso se le frenó el grito al popular Porque los peruanos Inmediatamente salieron a buscar a Línea Para decirle que Arambarri Estaba adelantado, pero estaba Habilitado el 8 de Uruguay Parte bien, parte en la línea Del último defensor De la selección peruana, pero Aquello había quedado muy presente En la memoria de todos, aquello que pasó Con Venezuela y todos, fueron a cargarlo A Línea, pero el árbitro en esta El argentino demostró Que por algo, que por algo es argentino No le tembló el pulso Y viene de una liga donde tiene algo más que oficio Como la boliviana, por eso Se mantuvo firme, dijo no, no, no Es gol, señores Vayan a festejarlo Pelota larga, otra vez De Pereiro que primero pelea arriba Y que después mete la diagonal Lo esperó a Arambarri El 8, el que permanentemente se suelta El que sale de esa línea de doble 5 Para definir entre las piernas del arquero Allá en el barrio Valida doble Acá vale uno Y es el tercero de Uruguay Regueira Tavares Hombres de barrio Hombres de fútbol Ahora sí, ahora le puedo decir Que está liquidada la cosa 3 a 1